Saludos a todos, estamos acá para comentar acerca del fallecimiento del actor Carl Weathers, quien interpretó al personaje de Apolo Tritt en las sagas de Rocky. Como sabemos, él fallece en la número 4 de Rocky, en Rocky 4, y vemos acá en el intro a Estalón bastante dolido por la muerte del actor. Incluso al final del intro él lo llama a Apolo, igual que su personaje, en Rocky 4 él se le ve bastante dolido por la muerte de su amigo, de su amigo Apolo, y acá en la vida real se le ve bastante dolido por la muerte de Carl Weathers, y al final, como repito, lo llama a Apolo, igual que a su personaje. Y le dice Apolo sigue golpeando, curiosamente esto se sincroniza con la contratación de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo, que simbólicamente está representando ya su partida, es decir, su retiro, su último año como jugador profesional en la Universidad César Vallejo, que tiene el nombre de un poeta. Es por eso que los periódicos han puesto títulos como Pablo Guerrero, sus goles eran poemas, etc. Esto justamente se sincroniza en la contratación de Paolo Guerrero con la muerte del actor. Como pueden ver en mi canal, ya desde el 2017 ya estaba vinculándolos a ambos, había encontrado un entregarcimiento cuántico debido a que en ambos se presentan patrones matemáticos que los vinculan. Los seguidores del canal pueden entrar y buscar en mi canal, pongan Paolo Crip, igual, Paolo Guerrero, con el símbolo de igual. Y ahí van a encontrar toda la lista de conexiones entre ambos personajes. Ahora, más claramente, la matemática ya no puede ser más exacta porque muere el personaje de Apolo Crip, muere Carl Weathers y lo contrata a la Universidad César Vallejo. Prácticamente coinciden las fechas de la contratación más la muerte del personaje. Entonces, diríamos que este es el último año de Paolo Guerrero como jugador profesional. Se retiraría en la Universidad César Vallejo, pero tal como dice Stallone, al final del discurso, sigue golpeando a Apolo. Como sabemos, Paolo es un anagrama de Apolo. Si le cambiamos el ron de letras a la palabra Paolo, nos sale la palabra Apolo. Y Stallone le está sugiriendo al final, sigue golpeando a Apolo. O sigue golpeando bien la pelota a Apolo en este último año que te queda. Trata de meter la mayor cantidad de golpes posibles. Pero, como se sintoniza con la muerte de Apolo, también podemos hacer una analogía con un poeta contemporáneo a César Vallejo. Un poco ya, digamos, anterior, que es Manuel González Prada. Manuel González Prada, que es unos años más joven que César Vallejo, en el año 88, 1888, lanzó un discurso que era Los Viejos a la Tumba y Los Jóvenes a la Obra. ¡Apolo! ¡Apolo! Los Viejos a la Tumba y Los Jóvenes a la Obra, que también podría ser como una especie de pesagio de decirle que ya Paolo ya no debe ser convocado a la selección. En el año pasado ya marcó su partido final con la selección y ahora ya lo reemplaza la Padula, que está representando a Rocky, al cementerio italiano. Y él, desde el punto de vista numerológico, debería darnos la clasificación. Va a ser sumamente complicado la numerología de Favolado de Perú, pero no se va a saber esto hasta la última fecha, tal como he mencionado. Y clasifiquemos o no, si es que en la última fecha Perú está luchando a la clasificación, la numerología es correcta. Ya el que clasifique o no, en el último partido ya depende ya de un factor humano. Y es, como he repetido enumerable cantidad de veces, ya es un estado de suportación cuántica en que ambos resultados están ahí al mismo tiempo. Es como una ruleta de casino. Y ahora volvemos con los resultados del fútbol profesional. Y que se sigan algunas pautas que he recomendado, como decir que un jugador con la camiseta 8 no patee un penal, porque si pierde un partido, prácticamente el partido que está sentenciado como derrota. Aparte de otras recomendaciones cabalísticas. ¡Dilon! ¡Viejo sinvergüenza! ¿Qué pasa? ¿La silla te hace afilar muchos lápices? Paolo Guerrero estaría entonces jugando su último año en la César Vallejo. Pensamos que numerológicamente le podría ir bien, ya que los Chimús que pertenecen a la zona de Trujillo han sido... asociados como buenos guerreros, ¿no? A los Incas les costó trabajo vencer a los Chimús, porque los Chimús eran, igual que los Chancas, buenos guerreros. Entonces pensamos que este año le puede ir bien a Paolo Guerrero como despedida, ¿no? Prácticamente ya como su retiro del fútbol profesional, sincronizado también con la muerte de Carl Weathers, que representó a Paolo Cris. Acá vemos a su figura de negro, de todas maneras como representando una especie de luto, ¿no? Bueno, Stallone menciona de que él, uno de los personajes que más le impactó fue el personaje de Apolo Cris, ¿no? Ya sea por su estado atlético, por su forma jocosa, de desenvolverse que simula también a Mohamed Ali, ¿no? Realmente incluso así Paolo Guerrero estuviera joven ya no nos sirve para tener un equipo de alta competición, ¿no? Ya que cada 10 años surge un nuevo biotipo de jugador o de deportista en todos los ámbitos del deporte. Por ejemplo, Mohamed Ali fue un boxeador muy bueno en los 70, pero ya cuando él trata de meterse a los 80, no solo es que esté viejo, sino que se enfrenta a una nueva generación de deportistas. Entonces, en la generación de los 80 destacó Tyson, y Tyson cuando se quiso enfrentar ya a boxeadores de los 90 como Holyfield o Lennox Lutz, ya no observía, ¿no? Tal vez una pelea pareja hubiera sido el boxeador Tom Morrison, que sale como Tommy Gunn en la película Rocky V, enfrentado a ese Tyson. Esa sí hubiera sido una pelea pareja, pero ya cuando Tyson, que es un boxeador de los 200, se enfrenta a boxeadores de los 90 como, repito, Holyfield o Lennox Lutz, no podía hacer nada. Entonces, así estuviera Paolo Guerrero joven y ya no nos serviría ya en el equipo peruano si es que queremos llegar a un nivel top, ¿no? Ya vencer a selecciones de mayor nivel como Colombia o incluso Uruguay ya no nos serviría mucho porque, como digo, ellos se renuevan con jugadores jóvenes de otra generación. Ya Paolo Guerrero recibiría una generación, digamos, de comienzos de la primera década del año 2000, ¿no? Entonces aquí selecciones como Argentina tienen a Julián Álvarez, que ya prácticamente está representando la tercera década del siglo XXI, ¿no? Prácticamente Paolo Guerrero, la foca Barfan representarían la primera década del siglo XXI y jugadores como Julián Álvarez están representando, digamos, el máximo nivel, la nueva generación de la tercera década del siglo XXI, ¿no? Entonces tampoco nos serviría Paolo Guerrero si estuviera joven, pero La Padula todavía podría servir, vemos, como en el último partido con Venezuela, gracias al taco de La Padula. De ahí fue el pase al jugador que se entró a Yotun y salió un golazo, ¿no? Entonces ahí vemos que La Padula sí está sirviendo. Una vez que termine la Copa América pensamos que el equipo peruano puede, incluso hasta si se vuelve fuerte, podría generar un efecto de salto cuántico y ya no solo estar venciendo a rivales del grupo C, como he mencionado en mis videos anteriores, sino ya rivales incluso del grupo B y quién sabe, tal vez hasta rivales del grupo A, ¿no? Si es que el equipo se vuelve fuerte con Posati que pensamos que sí es posible y estar luchando por la clasificación, ¿no? Ya no solo es cuestión de que Chile se caga, sino también que se caga Paraguay, que se caga Bolivia, ¿no? Entonces acá a veces los comentaristas mencionan de que a Bolivia ya debe estar descartado por que nos enfrentamos prácticamente a Chile y Paraguay. No, no, Bolivia también nos podría complicar, ¿no? No es tan fácil. Ellos juegan con la altura y prácticamente en el fútbol no hay rival chico, ¿no? Entonces esperemos nuestros partidos que se vienen en los amistosos con Santo Domingo, Nicaragua y a la Copa América. Y ahí yo pienso que posteriormente en la Copa América sí ya podamos tener un equipo fuerte. Y entra Posati con siete letras en la fecha número siete de la eliminatoria. Entonces habría un triple siete. Esta sincronía en matemática podría ser favorable para el Perú, ¿no? Ya que sabemos que el siete es un número que representa a la victoria. Muy bien, eso es todo por el presente video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.